Oiga don Mario, este año a través de una carta, usted dijo que se retiraba de la animación. Fue muy difícil tomar esa decisión y qué tan real es lo que escribió en esa carta. Lo que yo dije es que yo daba un paso al costado de la teletor. Ahora, ustedes saben, en esta pega, a lo mejor muchos han contestado así, alguna vez ustedes han dicho, yo di un paso al costado, me retiré, ya no me interesaba. En general, 90% de esa oportunidad no es verdad, porque dijimos al principio que esto es una pasión. Y dar un paso al costado no es voluntario. A mí no me gustaría dar un paso al costado, a mí no me gustaría estar al frente, hacer lo mismo que hacía siempre, de la misma manera, pero sería egoísta, sería irresponsable y no lo haría bien. Voy a cumplir 82 años y hace 44 años que estoy en la teletón. Y este año también voy a estar, pero no en el mismo lugar. Porque tiene que venir una generación como la de ustedes y también una generación nueva de donantes y de participantes, porque esto es algo construido por un país. Es un caso único. No hay muchos casos en el mundo como este, donde empezamos con una quimera y terminamos... Porque esto es muy importante lo que hemos hecho. No es solamente que hayamos construido 14 institutos. No es solamente que hayamos atendido del 5% de los niños de Santiago y llegar a atender al 93% de los niños de todo el país. Y si no atendemos más porque las personas no han venido, porque no tienen acceso o porque están muy lejos. Pero hemos hecho una cosa extraordinaria y mucho más que eso. Le hemos dado visibilidad al 20% de la población de nuestro país, que son las personas que tienen algún grado de discapacidad, especialmente por edad. Todos ustedes nacieron, prácticamente, menos él, después de la primera teletón. Yo tenía 8 años para la primera teletón. Por eso, el único. No había ninguna facilidad arquitectónica. Nada. Era otro Chile. Era otro Chile. La gente escondía a las personas con discapacidad. No podían subirse a un bus, no podían entrar a un estadio. No había ninguna... Nada, nada, nada. Eso lo hicimos... Oye, lo hicimos entre todos... Lo hicimos entre todos Chile. Pero mucho más que eso. Cada vez que Chile ha necesitado en una emergencia, en una aluvión, en un terremoto, esta misma organización es la que ha estado presente para levantar el espíritu de Chile. Porque uno no puede hacer una recolección de dinero que vale miles de millones de dólares en 27 horas, pero sí levantar el espíritu de la gente. Por eso que yo creo que es tan importante que esto se mantenga. Los que hemos logrado la unión de todo Chile somos los que hemos hecho la Teletón. Porque nos hemos puesto más arriba de las diferencias políticas. Hemos sido un solo corazón. Un solo pensamiento. Y eso nació en el momento más difícil de Chile. Mucho más difícil que este último. Cuando Chile estaba más quebrado ideológicamente. No nos dimos cuenta. Ni la Jimena Casarejo, ni yo. No supimos lo que estábamos haciendo. Pero le dimos la oportunidad al país de ponerse en la misma fila. En los peores momentos, Chile siempre pudo. ¿Sabe qué? Lo que usted dice es sumamente cierto. Porque yo siento que la Teletón es absolutamente mía. Porque yo aporté desde el primer día. Yo me siento muy cercano a la Teletón. La Teletón no es ni de ningún partido político. Es de nosotros. Es nuestra. Y por eso a veces me da tanta pena y me da tanta rabia cuando hay gente que habla mal de la Teletón en algún sentido. Y uno dice, a ver. Digo, los centros están abiertos. Vayan a verlo. ¿Quieres ir a ver cómo funciona? La dignidad con que se atiende. Tanto que se habla de la dignidad. La dignidad que se le entrega a todas las personas, no importa de dónde vengan, está en la Teletón. Yo me siento absolutamente orgulloso de la Teletón. Absolutamente. De parte, se ha pagado muy poco. A lo mejor tampoco mi aporte en dinero ha sido, digamos, el que es relevante. Pero me siento parte absolutamente de la Teletón. Es mía. ¿Y qué le pasa a usted, don Francisco, cuando escucha esas críticas? Cuando tiene que leer... Bueno, yo creo que todas las cosas son perfectibles y seguramente más de alguna crítica bien intencionada es una crítica que tenemos que tomar en cuenta para mejorar. Pero muchas críticas son críticas en el desconocimiento y con segundas intenciones. Intenciones que no están relacionadas con el quehacer de la Teletón. Que tienen que ver con la política de una idea, con la forma en que se debe desarrollar la sociedad, etc. Pero nosotros tenemos algo concreto. Cuando partimos, atendía el 5% de los niños. Eran 25 niños en la calle Huérfano, en una casa vieja. Y hoy día ya tenemos 100.000 familias atendidas. Atendemos 32.000 familias. Ya tenemos casi un 10% de extranjeros en la Teletón. Porque en Chile hay un 10% de extranjeros. ¿Y qué se le dice a todas esas personas que piensan, según los reportajes o algunas cosas que han escrito algunas personas, que piensan que hay un desvío de platas de la Teletón, que no todo va para los centros? ¿Cómo se les habla a ellos? Bueno, yo creo que la mejor respuesta es que durante 43 años, el 80% de la población de Chile hizo, construyó y siguió construyendo la Teletón. Por lo tanto, hay una transparencia solo en lo que se ve. Además, tenemos ahora unas páginas de transparencia, pero aquí se ve lo que hacemos. Aquí, si alguien quiere ver cómo funciona su instituto en Puerto Montt, vaya a Puerto Montt. ¿Quiere ver cómo funciona en Arica? Vaya a Arica. Vaya a Concepción, vaya a Valparaíso, vaya a Temuco, vaya a Valdivia, vaya a Santiago. Vea, converse con la gente que se está atendiendo, hable con los profesionales. Y ahí ve lo que hacemos. Lo que hacemos es extraordinario. Y además, no solamente lo hemos hecho. Nosotros hemos exportado esta Teletón a 16 países de América Latina. ¿Y cuando hay críticas que son directas de usted, no le dan ganas en ese momento como de dejar todo de lado? No, porque yo sé... O decirle, cállense, güeyón. Es que, ¿sabes? Yo sé lo que ha significado para mí. Estoy orgulloso de que me hayan dado esa oportunidad. Me hizo crecer como ser humano, me hizo crecer como profesional, me abrió las puertas al mundo. Entonces, yo estoy muy contento de haber participado. No importa lo que digan, porque yo sé lo que yo hago. ¿En qué momento, don Francisco, usted dijo, tengo que hacer esto? Desde el colegio, sentí una gran satisfacción que una vez que hicimos algo en conjunto para todo el colegio. Hicimos una cancha de básquetbol y pintamos el colegio entre los alumnos. Y yo sentí que era una gran satisfacción. Cuando empecé en la televisión, que eran los comienzos de la televisión, la televisión transmitía 20 cuadras a la redonda en 1962, esperaba algún momento en que pudiéramos juntar a la gente frente a una idea. Lo primero que en ese momento saltó, había mucha hemofilia en Chile. Y había que conseguir una máquina liofilizadora. Y yo hice una campaña en un programita chico, un sábado gigante que empezaba, que nadie conocía. Y había que juntar en ese entonces 40 mil dólares en 1963, no en 64. Y lo conseguimos. Trajimos la máquina porque en esa máquina se guardaba sangre para cuando venía una persona que venía con un corte, que tenía hemofilia o algo, le podían hacer la transfusión ahí inmediatamente. Y esa máquina estuvo ahí en la puerta, en un pasillo, porque nunca se pudo conseguir la autorización para botar la muralla, para meterla adentro del hospital. Y cuando se consiguió la autorización, la máquina estaba obsoleta. Sigue pasando eso, ¿no? Seguramente. Y después seguí haciendo campañas más chicas hasta que tocó algún terremoto o algún aluvión y se empezaron a hacer campañas. Y yo vi lo que significaba en la gente la posibilidad de ayudar y lo que significaba para la gente que estaba damnificada que viera que había otros que estaban preocupados por ello, porque la ayuda nunca es suficiente, no se alcanza, pero el solo hecho levantaba el espíritu. Entonces, haciendo este programa que inventó Pancho Saavedra, Lugares que Hablan... Yo recorrí los campos de Ahumada. Los campos de Ahumada es hoy día un poquitito antes de Renca, que está todo construido, son calles y cosas. Y entonces venía en la camioneta para filmar y vi que al fondo había una higuera y debajo de la higuera había un perro. Y cuando me acerqué, me di cuenta que no era un perro, era un niño que estaba amarrado aquí en la cintura. Y yo me indigné porque el niño tenía más o menos la edad que tenía mi hijo mayor. Entonces yo me imaginé a mi hijo amarrado de la higuera. Entonces golpeé en la puerta de la casa, no salió nadie, pero como golpeé muy fuerte, venía una señora de atrás muy asustada y me dice, perdone, perdone. Ella ni me conoció como Francisco, yo no era muy conocido en ese entonces. Me dice, pero mi marido tuvo un accidente en un tractor y está en el hospital. Yo tengo cuatro niños más y este niño es débil mental. Y si los dejo juntos, él los puede ahorcar porque es un niño que tiene fuerza, los niños son chicos. Y ahí me di cuenta yo de que había algún problema con los niños, algo habría que hacer con los niños. Y me invitaron a un programa, esto paralelo a esto, de Enrique Maluenda, que se llamaba el Copihue de Oro, donde uno tenía que hacer algo para una institución benéfica. Entonces yo gané, no me acuerdo, creo que canté ese día y gané, y yo representé a la sociedad Pro Ayuda al Niño Iniciado. Y ellos me invitaron a la calle Huérfano y yo vi la cosa y dije, Tate, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que arreglar esta casa, porque esta casa no tiene ni ascensor. Los enfermeros llevan a los niños en vilo con estos fierros pesados al segundo piso y los bajan al primer piso. Y ahí hablamos con el tipo, el presidente, con Ernesto Rosenfeld, yo era bien atrevido, le dije, nosotros queremos hacer una campaña para juntar un millón de dólares. Él no se había juntado ni 50 mil, ya habíamos pasado, esto estábamos en el año 76. Bueno, el tipo dijo, si ajuntan 50 mil, 100 mil, me da lo mismo. Así que aceptó e hicimos esa teletón, pero no se juntó el millón de dólares, se juntaron tres y medio, que deben ser hoy día en millones de dólares como 40 mil millones de pesos de hoy día. ¡Guau! Y dijimos, no podemos arreglar esta casa porque nos sobra la plata. Construyamos un instituto. Centro, claro. Y decidimos construir el centro de Santiago. ¿Qué maravilla? Y como tuvo tantos resultados, para instalarlo el centro, hagamos otra teletón el segundo año y con esa plata instalamos todas las máquinas que se necesitan. Ah, lo implementan. Lo implementamos. Y cuando la gente vio que la teletón estaba casi listo el edificio, la gente volvió al plátano, pero dio más que la vez anterior. Y entonces dijimos, hagamos, solucionemos el problema. Vamos a hacer un instituto en Santiago, uno en Valparaíso, uno en Concepción y uno en Antofagasta y listo el pescado. Entonces hicimos esto durante cinco años y después hicimos un gran programa que se llamó Gracias Chile. Y don Ernesto Rosenfeld, que era alemán, nos hablaba bien castellano. Y dice, entonces ahora yo tengo que cerrar los centros. ¿Pero por qué? Y como los financios. Y ahí nos pegamos a la cachava. Es como los matrimonios. Que teníamos que hacerlos. Hay que mantenerlos. Claro, los trabajadores y todo. Y ahí seguimos para adelante hasta ahora. Y eso es lo que hemos hecho entre todos. Y hay que seguir manteniendo. 14 institutos a lo largo de todo el país. Claro. ¿Hay planes de construir más? Bueno, hay ahora una cosa muy interesante que eso va a hacer crecer. Se está construyendo un instituto en Ñuble. Prácticamente, porque es una nueva región. Solo con los recursos de Ñuble. Por lo tanto, eso nos va a permitir atender mejor. Comprar mejores máquinas. Ir a la tecnología. Pues es otra cosa. Hoy día hay una operación que se llama risotomía. Para los que son espásticos. En 90 días, un niño alcanza lo mismo que en 15 años de rehabilitación. Es extraordinaria. Es mucho más caro. Lo estamos haciendo. Ayer o antes ayer me contaron que hay un chip que vale 500 mil dólares. Que no sé qué problema soluciona. O sea, tienes que pensar a futuro en mucho más. Integrar a las regiones. Integrar a todo Chile para seguir atendiendo más y mejor. Y a lo mejor en algún momento los institutos de la noche van a poder atender personas mayores. Es toda una cuestión económica. Bueno, por eso es tan importante unirnos entonces este 4 y 5 de noviembre. Y que todos seamos un solo corazón. Que nos juntemos. Que estemos ahí. Que vayamos a depositar al banco. Y yo creo que ya lo hemos hablado. Lo han hablado en otros programas, en los canales. Y si alguien tiene alguna duda es cosa de acercarse a los centros de Teletón. Y que pueda ver el trabajo que se realiza. Pero ahí vamos a estar todos con Francisco. Están publicadas, todos los balances, todos los números están publicados, todos publicados. Estás leyendo.